A mí me parece que los que queremos realmente, más allá de que no necesariamente podamos estar de acuerdo en todo, los que queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Porque, y si a nosotros nos parece que hay medios que expresan lo que nosotros creemos que es un análisis serio, objetivo, etc., bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios, y nosotros como ciudadanos, porque si exista la pluralidad de voces, también depende de los ciudadanos. Yo estoy suscrito a tiempo, a páginas, y prometo que voy a subirle tanto, lo prometo. Y me tengo agitarcísima y estoy suscrito al cohete de la luna, para que no se si suscrito. Ah, si no, suscríbete. Pero debería serlo, sí, claro, porque son medios... Tienen grandes periodistas también. Y además son medios que con mucha dificultad, y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Aún los que a veces una ley dice, no estoy de acuerdo, están escritos con mucho rigor, con mucho análisis. Así que yo creo que debemos hacer ese esfuerzo. Tampoco nos cuesta tanto, porque no son sumas que a muchos de nosotros nos alteran en nuestra realidad. Gracias. 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 Gracias.